Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuál es la mejor raza de ganado bovino? Todas son buenas. Lo que es importante comprender es que si una raza la ponemos en un clima al que esa raza no está adaptada, pues no va a producir con eficiencia comparativamente con otras. Escoja una raza considerando la demanda por el mercado de esa raza, si su operación es extensiva o intensiva, las condiciones de clima y el suelo de su rancho, las razas de ganado más populares en su región. Y por último, sus preferencias personales, la que nosotros nos guste. Comenzamos. Agrodelta cuenta con más de 30 años en el mercado, con un respaldo muy importante y la línea más completa de agroquímicos para el control de plagas urbanas y agrícolas. La mejor opción para usted ama de casa y usted agricultor. Somos formuladores directos y líderes en la zona. Agrodelta es sinergia que produce en armonía con el medio ambiente. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. En 2003 nace el Siniga para tener la certeza de un censo real de la ganadería en México. La cultura de la identificación actualmente es esencial para el desarrollo de la ganadería nacional. Arete Siniga, patrimonio del quehacer ganadero y vínculo para el desarrollo pecuario nacional. Aquí les presento un video de la raza de ganado Beefmaster y las 6 características esenciales de producción por las que fue creada. Desde su principio, el ganado Beefmaster se creó y desarrolló de modo que diera buenos resultados bajo condiciones ganaderas prácticas. La versatilidad del ganado Beefmaster la obtuvo desde su fundación como raza de ganado bovino en 1933 por un programa de selección estricta y continua de 6 características esenciales, que son peso, mansedumbre, conformación, fertilidad, producción de leche y rusticidad. Es la única raza bovina de carne que se desarrolló específicamente para obtener ganancias económicas, eficiencia productiva y competitividad, por lo que el ganado Beefmaster ha llegado a ser reconocido como el ganado de los ganaderos. La Beefmaster es la raza de ganado de carne que ha demostrado ser la mejor alternativa en el desarrollo económico y productivo de un rancho ganadero, ya que ha mejorado con eficiencia los parámetros de producción de otras explotaciones ganaderas, dentro y fuera de México. Son animales que se desarrollan eficientemente en todas las zonas del país por su productividad sobresaliente en condiciones de climas adversos y hostiles, de climas calientes, fríos o húmedos. Expresan su desarrollo y comportamiento excelentemente en sistemas de producción, tanto en condiciones de pastoreo como en engorda. Se obtienen mayores ganancias económicas cuando se utilizan sementales de registro Beefmaster, mejorando con eficiencia la productividad de otros ranchos de ganado comercial. Estos son los parámetros de producción en los que se basaron para desarrollar la raza Beefmaster. El peso en el Beefmaster significa bajo peso al nacer, para la obtención de partos fáciles y sin problemas, sobre todo en vaquillas primerizas. Los becerros pesan entre 30 y 35 kilogramos, sin embargo, han adquirido a base de selección una habilidad comprobada para un rápido desarrollo desde el nacimiento hasta después del destete, obteniendo una excelente conversión alimenticia, ya sea bajo un régimen de producción en agostaderos, en praderas inducidas o en corrales de engorda, en donde ha demostrado una eficiencia destacada en relación a la producción de carne de calidad selecta y buen rendimiento a la tabla con un mínimo de grasa de cobertura. La mansedumbre es una de las características que afectan los aspectos de carácter económico porque se relacionan directa o indirectamente en la reproducción del ganado. La raza ha sido seleccionada para que se reproduzca con buena disposición, es decir, dóciles o mansos. Esta condición se refleja en consecuencia en una eficiente productividad y expresión de las otras características económicas para las que fue seleccionada la raza. El ganado manso engorda más fácilmente, sufre menos estrés, pierde menos peso en los embarques, conserva su condición corporal y, por lo tanto, los animales son más fértiles. La conformación en el Beefmaster significa armonía en su estructura física. Los toros expresan un fenotipo sumamente masculino. Son extremadamente viriles y precoces, largos y anchos en su cuerpo, sin perder su línea musculosa. Su prepucio es de tamaño moderado. Sus testículos son desarrollados, uniformes y con buena colocación, características que reflejan una excelente fertilidad. Las hembras tienen un aspecto altamente femenino. Su cuerpo es largo y voluminoso, con ubres compactas y firmes, pero de gran capacidad de producción, bien implantadas y con tetas de tamaño adecuado para amamantar a sus becerros. Siendo además unas magníficas madres. Con la fertilidad del Beefmaster, se mejora el factor de mayor importancia que determina la productividad positiva en cualquier explotación ganadera. Significa obtener mayores porcentajes de cosecha, producto de tener fertilizaciones poco después del parto y vacas preñadas en cortos periodos de empadre. Esto se traduce en la habilidad de ser fértil en cualquier condición de clima. Desde un inicio, en el Beefmaster se realizó una selección rigurosa por fertilidad, pues eliminaron todas las vacas que no se preñaban en periodos cortos de empadre bajo condiciones de agostadero. Esta norma de selección en las ganaderías actuales de ganado Beefmaster garantiza un alto grado de fertilidad en las hembras y machos de esta raza. La producción lechera es una característica destacable en las hembras Beefmaster, pues han sido seleccionadas para tener un alto grado de producción de leche para amamantar sus crías por un periodo más largo, propiciando con ello que las crías obtengan mejores pesos al destete, llegando a pesar el 50% o más del peso de la madre. Utilizar sementales Beefmaster en atos de vacas comerciales ha dado como resultado el obtener un aumento considerable en la producción lechera de las hembras, que se obtienen como resultado de los cruzamientos. Rusticidad es sobrevivir y producir un becerro al año con asistencia mínima. Para la Beefmaster es la característica que la hace más versátil, pues se ha comprobado que esta raza se desarrolla eficientemente tanto en zonas frías como calientes, lo mismo en zonas montañosas como en valles, igual en regiones semidesérticas o desérticas, como en los trópicos calientes y húmedos. Tiene una marcada resistencia natural a los insectos, parásitos y enfermedades, presentando adicionalmente una gran longevidad caracterizada por un prolongado periodo de capacidad productiva. Además, ha demostrado su capacidad de utilizar con mayor eficiencia los forrajes toscos. Actualmente, son 346 socios distribuidos en 28 estados de la República Mexicana los que conforman la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster. ¡Comunícate! Beefmaster, la raza más productiva y funcional sin límites geográficos. ¡El ganado de los ganaderos! Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. ¡El ganado para ganadores! El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, es una sociedad mutualista de los ganaderos organizados de México y la más importante del país, conformado por la Asociación de las Uniones Ganaderas Regionales, que incorporan a más de un millón de productores, para hacer frente a los riesgos que afectan a la ganadería nacional, en especial a los ocasionados por los desastres naturales. Es importante estar inscrito y actualizado en el Padrón Ganadero Nacional PGN. Nuestro portafolio de servicios atiende las necesidades de los ganaderos mediante seguro ganadero para eventos de alta mortalidad, seguro de muerte y despoblación por enfermedades exóticas, seguro para cubrir la muerte por ataques de depredadores, seguro ganadero para daños climatológicos, seguro de daños patrimoniales, seguro de daños climáticos en los agostaderos seca, seguro apícola de daños climatológicos, seguro para programa de fomento ganadero. Contáctanos a nuestros teléfonos y correo, Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. La Asociación Charolais Charbride Herb de México te invita a la 48ª Exposición Nacional Charolais que se celebrará del 9 al 20 de mayo en la Expo Guadalupe. Se exhibirán más de 300 ejemplares de alta calidad genética. ¡Los esperamos! En nuestra 30ª Nacional Angus 2019 presentaremos más de 500 magníficos ejemplares en pista y 50 lotes en la subasta de las razas Angus Negro y Angus Rojo. Nos vemos en Aguascalientes del 30 de abril al 5 de mayo dentro de la Feria de San Marcos. ¡Los esperamos! Ahora les presento un video de un rancho de Nuevo León productor de ganado Big Master de registro. El Rancho El Consuelo se encuentra ubicado en la Congregación de Charco Blanco del municipio de Parás en el estado de Nuevo León. Inició sus operaciones como criador de ganado Big Master de registro en el año de 1989. De la superficie total, el 60% está implantado de zacate boffel y el resto son agostaderos de pastos nativos. El clima es seco con un promedio de lluvia de 470 milímetros al año. Las sequías en verano son muy frecuentes a través de los años y las heladas en invierno son variables, afectando el desarrollo óptimo de las praderas de zacate boffel y de la vegetación nativa. Ahí, y bajo este tipo de clima, se desarrolla eficientemente nuestro ganado Big Master de registro. Hemos logrado un mejoramiento genético y productivo de nuestro ato Big Master, pues se han importado sementales de Estados Unidos de prestigiadas ganaderías de Big Master de líneas genéticas de Power Play, hijo de Adrenalín, Super House Dat, hijo de House Dat. Este semental fue campeón nacional adulto y de la raza en Guadalupe, Nuevo León, en 2015. Full Package, hijo de Total Package. Gran Rojo de la línea de Ace in the Hole. Aparte de la inseminación artificial que practicamos desde siempre, en los últimos años hemos estructurado el método reproductivo de transferencia de embriones, como la manera más eficaz de transferir calidad genética y productividad a las crías que producimos y desarrollamos para beneficio de nuestros clientes. Desde siempre, tenemos una filosofía de selección de nuestros toretes y vaquillas de reemplazo de acuerdo a las seis características de índole productiva por las que se creó esta extraordinaria raza de ganado, que son peso, conformación, fertilidad, mansedumbre, rusticidad y producción de leche. Ponemos especial atención en conformación y línea ventral, que las vaquillas tengan el ombligo corto y bien distribuido a lo largo de la línea ventral y que los aplomos sean fuertes y firmes. Los machos se seleccionan que tengan el prepucio corto y con ángulo hacia adelante con el fin de facilitar la cópula, con buenos aplomos y sin defectos, para su fácil desplazamiento en busca de alimento y vacas en celo, muscularidad robusta en piernas, lomos rectos y profundidad de cuerpo. Además, los machos se seleccionan con base a una prueba de fertilidad que se realiza a partir de los 15 meses de edad. Igualmente, se observa su comportamiento sexual con hembras en celo para evaluar su agresividad sexual. El rancho está ubicado en una zona con alta incidencia de garrapata, por lo que las crías tienen una alta resistencia a la anaplasmosis y piroplasmosis, enfermedades que causan estos parásitos. Además, nuestro ato está libre de brucelosis y tuberculosis desde el año de 1994, y en general, nuestros animales se crían y desarrollan sin tener problemas de enfermedades que afecten su productividad. Tenemos un calendario de vacunación estricto contra las principales enfermedades infectocontagiosas, supervisado y avalado por nuestro médico veterinario zootecnista de prestigio reconocido. Las prácticas sanitarias y de alimentación que se llevan en el ato, o en el caso más específico con los toretes, no interfieren en su desarrollo reproductivo, ya que en su alimentación no se incluyen promotores del crecimiento que puedan afectar su función reproductiva. Esta ganadería participa en todas las ferias y exposiciones ganaderas regionales y nacionales, obteniendo múltiples premios que ratifican la calidad genética y conformación productiva de los animales que se crían y desarrollan en nuestro rancho. Ponemos para venta solamente sementales y pie de cría que han probado su eficiencia de producción por las líneas genéticas de alta productividad que hemos utilizado desde siempre, características que heredan nuestros sementales y vaquillas a su descendencia. Venga a visitar nuestra ganadería Beef Master. Estarás satisfecho con adquirir sementales y vaquillas de alto valor genético y productivo. Para mayores informes, llame al Rancho El Consuelo con el ingeniero Sergio García Quiroga al celular 811-783-5502 o a los teléfonos de nuestra oficina 0181-8352-3368 y 69. También ingrese a nuestra página web www.elconsuelobiefmaster.com o mándenos un correo a informes arroba el consuelo beefmaster.com Rancho El Consuelo Funcionalidad Productiva Estaremos muy contentos en atenderle. La Asociación Charolais Charbride Heartbook de México te invita a la 48ª Exposición Nacional Charolais que se celebrará del 9 al 20 de mayo en la Expo Guadalupe. Se exhibirán más de 300 ejemplares de alta calidad genética. ¡Los esperamos! Los tratados de comercio internacionales las exigencias mundiales en el sector pecuario han originado políticas globales e integradas a la protección alimentaria de los consumidores y nos exige reglamentaciones más estrictas en los temas de sanidad, inocuidad, trazabilidad y rastreabilidad. La ganadería en México, en su compromiso con la actividad pecuaria nacional, tuvo la imperiosa necesidad de implementar un sistema que les ofreciera a sus consumidores nacionales y posibles mercados internacionales esta seguridad. La obligatoriedad de la norma en el uso del arete sin higa fortalece la legalidad del ato ganadero nacional y nos lleva a nuevos retos culturales, pecuarios y tecnológicos para seguir resaltando el quehacer ganadero. Arete sin higa, patrimonio del quehacer ganadero y vínculo para el desarrollo pecuario nacional. Beefmaster, la raza sin límites geográficos es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería ¡El ganado para ganadores! En nuestra trigésima nacional Angus 2019 presentaremos más de 500 magníficos ejemplares en pista y 50 lotes en la subasta de las razas Angus negro y Angus rojo. Nos vemos en Aguascalientes del 30 de abril al 5 de mayo dentro de la Feria de San Marcos. ¡Los esperamos! Aquí les presento un video de la raza de ganado Charolais una gran raza productora de carne de mucha tradición en México. Charolais, la raza de ganado bovino de mayor presencia en el mercado de la industria de la carne. El ganado Charolais ha pasado por un largo proceso de adaptación y selección de más de 80 años para ahora reconocerlo como el Charolais mexicano. Esta raza se distingue por características físicas que la hacen única dentro de las razas de ganado bovino de carne siendo un animal potente y de gran tamaño con una fuerte estructura ósea de cuerpo ancho, largo, profundo y musculoso con sus cuartos anteriores y posteriores amplios extremidades con aplomo y simetría bien balanceadas y musculosas lomos con musculatura muy desarrollada pecho profundo y músculos posteriores prominentes formando particularmente un cuarto trasero muy ancho y con mucha carne. Su aptitud de crecimiento es muy notable y pocas razas pueden competir con la Charolais en este aspecto. No hay animal que se desarrolle más rápido ya sea en agostadero, pradera o en corral de engorda. Además, una de las características más destacables es la buena distribución del tejido graso en la carne factor fundamental en la producción de carne tierna sabrosa, altamente nutritiva y saludable. La herencia de estas cualidades es el modo más productivo y económico para obtener animales de carne que satisfagan a los ganaderos engordadores y consumidores. La producción y calidad cárnica de la raza acompañadas de la gran adaptabilidad a regiones con diferentes climas y ambientes son características del Charolais mexicano que se transmiten eficientemente a su descendencia siendo el ganado más rústico y adaptable de las razas productoras de carne. Su presencia mundial es amplia encontrándose principalmente en Europa y América. En México se le encuentra en diversas regiones climáticas como las regiones áridas y semiáridas del norte del país las regiones templadas del centro de la república y en las regiones con climas tropicales y subtropicales del sureste mexicano. La habilidad de la raza Charolais de soportar estas diversas condiciones climáticas ha sido una de las razones de su aumento en popularidad entre los ganaderos mexicanos y de países de centro y Sudamérica. También el incremento en la utilización de la genética del Charolais mexicano en explotaciones intensivas y extensivas es debido a los buenos rendimientos que está obteniendo en una amplia gama de condiciones ambientales. El Charolais mexicano ha alcanzado una buena reputación por mejorar la productividad de las ganaderías comerciales a través de cruzamientos convirtiéndose así en la raza favorita para los cruzamientos terminales produciendo crías fuertes y grandes por el excelente vigor híbrido de las cruzas obtenidas. En pruebas de comportamiento se ha reportado que novillos en engorda Charolais o con influencia Charolais tienen un aumento de peso diario y una excelente conversión alimenticia superiores a la de otras razas resultado por el cual los toros Charolais son muy demandados porque sus crías son muy solicitadas por el mercado nacional y de exportación. Por otro lado las vacas Charolais expresan una excelente habilidad de crianza pues son muy apreciadas por su alta fertilidad y producción de leche suficiente para el buen desarrollo de los becerros aldestete aún en explotaciones extensivas con agostaderos de forrajes toscos. Constantemente criadores de ganado Charolais de registro participan en las exposiciones ganaderas más importantes de México para mostrar la calidad genética y conformación de sus ejemplares. Por medio de un juez calificado se seleccionan los animales con las mejores características fenotípicas para convertirse en los campeones de la raza Charolais. Por este motivo estas exposiciones se convierten en puntos importantes para la comercialización y observación de la tendencia de la raza. Charolais Hairbook de México ha sido vanguardista en la generación de datos productivos de la raza poniendo a disposición de los socios las diferencias esperadas de la progenie para la selección del ganado teniendo oportunidad de escoger ejemplares con características específicas conforme a sus necesidades. Para mayor información o si desea contactar a la asociación Charolais Hairbook de México ingrese a la página web envíe un correo electrónico o llame por teléfono ahí le resolverán cualquier duda o pregunta que tenga. Ahora les presento un video de un rancho de Nuevo León productor de ganado Charolais de registro. Rancho Altamira contribuyendo al mejoramiento genético de la raza Charolais en México. Con la experiencia en el manejo del ganado Charolais desde 1967 y después de 27 años registrándolo en la asociación actualmente Rancho Altamira tiene como objetivo trascender del mercado nacional ya que hoy en día hemos vendido semen y embriones a criadores de ganado de registro en casi toda la República Mexicana. Nuestro hato Charolais es de 300 vientres de registro de las líneas Full French y Pure Bread siendo hembras buenas criadoras rústicas funcionales con facilidad al parto buena producción de leche y muy buenas madres. El 100% de nuestras vacas se inseminan en su mayoría con semen importado de toros franceses y luego repasadas por toros del rancho producto de embrión. Seleccionamos nuestras mejores vacas de lato con las mejores características para usarlas como donadoras y obtener los mejores embriones. Siempre nos mantenemos en contacto con ganaderías francesas para estar a la vanguardia en la mejor genética. En el Rancho Altamira tenemos una filosofía de genética dirigida buscando animales que cumplan los objetivos del rancho y de lo que el cliente demanda. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes obtengan el mejor resultado de los animales adquiridos por lo que contamos con un programa de asesoramiento personalizado que consiste en orientar al cliente desde la selección conforme a sus necesidades hasta que el animal está cumpliendo con la expectativa acordada. Desde el año 2002 a la fecha hemos obtenido una gran cantidad de premios y reconocimientos, campeones nacionales en todas las categorías y grandes campeones de la raza en machos y hembras gracias a la dedicación y al esfuerzo que hemos depositado para lograr que nuestro ganado charolais sea reconocido a nivel nacional. En las calificaciones regionales y nacionales nos caracteriza estar siempre en los primeros tres lugares de puntuación acumulada por ganadería. En Rancho Altamira estamos trabajando constantemente para contribuir al mejoramiento genético de la raza charolais en México. El Rancho Altamira está ubicado en la región noreste de México en una zona semiárida con poca precipitación pluvial y temperaturas extremas desde los 0 grados centígrados en invierno hasta los 45 grados centígrados en verano. Debido a estas condiciones además de los agostaderos nativos contamos con praderas inducidas de zacate bofen nuestro ganado es capaz de soportar climas adversos y está adaptado a la garrapata siendo este terreno zona A libre de brucelosis y tuberculosis En Rancho Altamira contamos con todas las instalaciones necesarias para el buen desarrollo de nuestros animales como los corrales de manejo en donde destaca el laboratorio de transferencia de embriones tenemos un plan de manejo básico como vacunación desparasitación y baños garrapaticidas aplicamos a nuestro ganado una suplementación de sales minerales todo el año y a base de proteínas a becerros en desarrollo solo cuando la época lo requiere agradecemos a todos nuestros clientes por la confianza en Rancho Altamira y que de una u otra manera siguen en contacto constantemente para nosotros es primordial que el fierro de Rancho Altamira y desarrollo genético Altamira represente un símbolo de confianza y seriedad queremos que estén totalmente seguros que lo que están comprando es el resultado de una estricta selección de más de 40 años y de todo nuestro trabajo y esfuerzo diario nos vemos la próxima semana recuerde que estamos también en youtube hasta luego amigo agrodelta agroquímicos en armonía con el medio ambiente presentó el fondo de aseguramiento de la confederación nacional de organizaciones ganaderas presentó el sistema nacional de identificación individual de ganado presentó Música Música